Hola compañeros del e-commerce, mi nombre es Noelia Lázaro y soy la directora de marketing. Una preguntita, ¿te estás planteando empezar a vender online? ¿Tienes un PrestaShop y te gustaría sacar el máximo partido a tus ventas? Junto e-commerce news estamos preparando un webinar sobre PrestaShop. Además contaremos con la colaboración de José Manuel Serna, que es formador y experto en PrestaShop, que nos contará las funcionalidades y principales ventajas de la herramienta. Y por supuesto, hablaremos de la logística y cómo la integración de Packling Pro con PrestaShop te automatizará tus envíos.